Si tú me dices que sí, por ti yo descansaré, un rancho me confiaré Si tú me dices que sí, por ti yo descansaré, un rancho me confiaré Será por siempre mi amor, si tú me dices que sí, por ti yo descansaré Un rancho me confiaré, será por siempre mi amor ¿Qué me vas más? Yo no estoy mal, todavía no estoy mal, todavía no estoy mal Yo no, yo no tengo Si tú me dices que sí, contigo me encantaré Un año me compraré, será por siempre mi amor Si tú me dices que sí, contigo me encantaré Un año me compraré, será por siempre mi amor Un año me compraré, será por siempre mi amor Un año me compraré, será por siempre mi amor Amor de mora y de riqueza adquiere el sol Me voy muy liguante a mí, amor de mora y de riqueza adquiere el sol Riqueza adquiere el sol Haz un recuerdo de mí, como un recuerdo de mí Amor de mora y de riqueza adquiere el sol Recuérdame a mí, como un recuerdo de mí Amor de mora y de riqueza adquiere el sol ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque se fue mi gran amor No me está, ya no me está Porque se fue mi gran amor Se fue mi amor, se fue muy lejos Se fue muy lejos, está muy grata el triste sol ¿Dónde estás, mi chiquitita, mi muñequita, mi amorcito? Porque se fue, se fue mi amor Se fue muy lejos, se fue muy lejos Está muy grata el triste sol ¿Dónde estás, mi chiquitita, mi muñequita, mi amorcito? Porque se fue ¿Dónde estás, ya no me está Porque se fue mi gran amor ¿Dónde estás, ya no me está Porque se fue mi gran amor ¿Dónde estás, ya no me está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!